¡Hey hermano! ¿Por qué tan agüitado? Bro, estoy harto de que nunca me consideren para ser titular y siempre sea la banca. No te preocupes, verás que poco a poco con el tiempo vas a ir solucionando esos errores que siempre cometes y pronto serás titular. ¿Errores? ¿Pero a qué te refieres? Entreno todos los días, soy muy disciplinado y por lo regular hago excelentes atajadas en todos los partidos. ¿Qué más quieres? Hay errores que todos los porteros solemos cometer y no nos damos cuenta. Seguro tú también los cometes, por eso no eres titular. Bueno, es que eso no lo sabía. Oye hermano, de colega a colega, dime cuáles son y prometo corregirlos de una. ¡Ándale! Ok, pero sustituyeme en la portería, ¿no? Métete tú, aguántame, déjame aviento rápido el video y listo, ¿va? Ahí aguántame. ¡Por fin soy titular! Así es, cracks. Hoy hablaremos de cinco errores que los porteros suelen cometer, que en ocasiones no le dan la debida importancia o simplemente creen que no les afectará en su juego. Pero que si se corrigen a tiempo, pasarán de ser un portero cualquiera a un portero de alto nivel. Sin más por agregar, ¡empecemos! ¡Puños al atajar! Muchas veces cuando comenzamos a ser porteros tenemos la mala costumbre de atajar con la mano cerrada en forma de puño, ya que para algunos suele ser menos doloroso a la hora de recibir el impacto del balón. Porque técnicamente ya no te está dando el golpe en toda la zona de la palma y pues así ya no te arde demasiado a la hora de recibir el golpe del balón. Pero amigo, déjame decirte que utilizar esta técnica todo el tiempo puede ser perjudicial, ya que por lo regular cuando nosotros recibimos el impacto del balón en el puño, suele rebotar demasiado y de una forma impredecible. En donde sí te sugiero que lo utilices es en esos balones aéreos, en donde sí tienes que salir con toda la fuerza a despejar, ahí sí es una buena opción. Ya que nuestro objetivo en este momento sería alejar el balón lo más posible y rápido. Y si tú intentas realizar esto mismo pero con la palma abierta, obviamente va a ser menos lejos, menos rápido y no va a ser tan efectivo. Solo en ese tipo de situaciones en donde quieras despejar con demasiada fuerza, ahí sí te recomiendo utilizar los puños. Si simplemente quieres realizar alguna atajada o un desvío de balón, utiliza tus palmas para que tengas más posibilidades de alcanzar ese balón. No perder de vista el balón. Esto sucede principalmente cuando ya habremos hecho algún tipo de atajada o que el balón rebote de tal manera digamos que esto sea una segunda acción. Que el rival le quede nuevamente el balón, le rebote y éste tenga otra oportunidad de rematar a portería. Si nosotros paramos el primer disparo y queremos levantarnos y poder parar el segundo, digamos que lo más cómodo para poder realizar esta segunda acción es darle la espalda al rival, darle la espalda al balón. Aunque sea por un corto tiempo, muy breve y que tú piensas que no te afecta, créeme que el hacer esto puede ser malísimo. Pues con ese pequeño tiempo que dejamos de ver al rival y al balón, lo que suele suceder es que el oponente nos sorprenda con un disparo a portería. Así que cuando trates de reincorporarte, aunque parezca medio extraño e incómodo, siempre trata de hacerlo viendo al balón, viendo al rival. Para que no pierdas ni un solo segundo y no te tomen por sorpresa. Saque de meta. ¿Cuántas veces no les ha tocado ver que siempre hay un portero que a la hora del saque de meta, mejor se hace a un lado y deja que el defensor o un compañero se encargue de éste? Pues muy mal amigos. Por lo regular este tipo de cosas suceden porque el portero no se tiene la confianza, se pone nervioso o simplemente no tiene práctica y tal vez no la llega ni a media cancha. Cracks, no se compliquen la vida, simplemente pónganse a entrenar, pónganse a trabajar en su técnica de golpeo, con que lo intenten de dos a tres veces por semana. El realizarlo con la técnica correcta, simplemente colocando tu pie de apoyo a un costado del balón y golpearle lo más abajo posible con mucha fuerza para que éste se pueda elevar demasiado. Verás que con la práctica constante este saque se te va a hacer bien fácil y ayudarás muchísimo a tu equipo. Dudar de ti mismo Esta es de las peores cosas que puedes hacer. Decirle a tus compañeros defensas, voy, 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 y que de repente le diga, ¿sabes qué? Mejor ya no, ¿me regreso? Es horrible. No puedes realizar este tipo de acciones dentro de un partido. Aquí hay de dos cracks. O salen con todo, ya sea medio bien o medio mal, pero salen. O simplemente se quedan en su portería, no salen para nada y se quedan a esperar ese disparo e intentan atajar ese balón. Porque si llegas a dudar de ti mismo arrepintiéndote, ni vas a salir con todo de forma efectiva porque te vas a arrepentir y tampoco te vas a quedar en tu portería a hacer una buena atajada porque ya vas a media salida, vas incómodo. Prácticamente ni una ni otra. Como te dije en un principio, esto es lo peor que puedes hacer. Prácticamente no haces nada, terminas haciendo el ridículo y amigos, como porteros, es lo último que queremos hacer. Colocar mal la barrera. Siempre es importante saber colocar de forma correcta la barrera, ya que el error que cometen muchos porteros es colocar demasiados defensas, lo que ocasiona que se tengan que colocar demasiado hacia su poste. Esto con el fin de que ellos puedan tener una buena visualización del tiro, lo que ocasiona que los aleje del poste contrario y con que el tirador tenga un excelente disparo y logren lanzar perfectamente ese balón. Si tú estás demasiado alejado de tu poste, va a ser muy complicado el que llegues hasta el otro lado. Lo ideal es que sí coloques defensas, pero no demasiados, de tal manera que tú puedas estar casi en el centro. Sí, obvio, un poco más tirado hacia tu poste, pero que también tengas la posibilidad de llegar hacia el otro lado en dado caso de que te toque un buen cobrador de tiros libres. Recuerda que aquí lo más importante es que tengas buena visibilidad, que ningún defensor te esté tapando para tratar de evitar a toda costa ese tiro a gol. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les hayan gustado estos cinco errores para que sepan bien qué es lo que no deben de cometer si es que son arqueros. Si tú no eres portero, amigo, compártelo con tu portero de tu equipo para que se aprenda este video de memoria y no cometa ningún solo error de estos. No olviden dejar su comentario en la parte de acá abajo porque los estamos leyendo constantemente para saber qué próximos videos quieren ver aquí en Titanes. Ya sea algún tutorial, alguna jugada, algún tip, lo que ustedes quieran, déjenlo en los comentarios. También no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo videos todos los días que no queremos que se pierdan. Y no solo de porteros, también de delanteros, también de medios, de todo tipo, jugadas, lo que ustedes quieran. Así que los esperamos en nuestras redes. Bueno, cracks, yo soy Capi, espero les haya gustado muchísimo este video y nos vemos la próxima.